Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor Que tú me intentes, es una carta de amor, que se lleva de viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado, que lo que perdí, perdóname si Hoy busco en la arena, esa luna llena, que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de pasón, lo olvide el vanidad en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tu seno Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía, Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama En la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad Fue por tu amor Llegó, la otra vez Llegó